¡Bonito día! ¿Eres prevencionista y no crees mucho en el poder de una buena inspección de seguridad y salud? Quédate en este video porque te voy a dar recomendaciones para que las implementes y las agregues como asunto prioritario en tu próximo plan de trabajo. Las inspecciones no son más que herramientas a partir de las cuales puedes observar, evaluar la calidad de los controles establecidos en un proceso. Puedes identificar desviaciones y luego sugerir controles de seguridad o mejoras como acciones correctivas, preventivas o de mejora. Existen cuatro tipos de inspecciones que siempre, siempre, siempre tienes que incluir en tu labor como prevencionista. Puedes inspeccionar los comportamientos de los trabajadores, es decir, la manera en la que ellos mismos se están cuidando. También puedes inspeccionar la calidad de las herramientas, equipos, materia prima con la cual trabajan. Lo tercero que puedes inspeccionar son las instalaciones, la infraestructura de la empresa, con la cual podrías evitar posibles accidentes, daños o enfermedades. Y por último, cuarto, puedes inspeccionar los procesos, evaluando el paso a paso y modo en el que esos trabajadores están ejecutando la labor para poder identificar si se requieren modificaciones en la cadena de proceso y con ello poder evitar posibles riesgos en el futuro. Ahora sí, aquí van mis cinco recomendaciones de por qué implementar inspecciones es un asunto prioritario. Primero, te permite evaluar la calidad de los controles que estableciste en tu matriz de peligros. Normalmente esperamos para evaluar esos controles cuando el riesgo ya sea expresado, es decir, hay un accidente, hay una enfermedad, hay un daño en la propiedad. Pero cuando haces una buena inspección, puedes prever de manera anticipada si esos controles que colocaste en la matriz realmente están ayudando a evitar esos daños. Lo segundo es que el trabajador se siente mucho más cuidado y no hay nada más poderoso para los procesos de gestión humana, de enganche, de bienestar, de motivación laboral. El hecho de que el trabajador se sienta cuidado por su organización. Incluso el más reciente estudio de empleo de LinkedIn estableció en un 35% que la motivación del trabajador aumenta cuando percibe que para su empleador la seguridad y la vida, el cuidado de la vida, es un asunto prioritario. Tercero, te permite observar cómo se está ejecutando el proceso para con ello realizar modificaciones en tiempo real. En ocasiones los accidentes y las enfermedades se producen no por los equipos, la materia prima, las herramientas, los CPPs o el comportamiento que tiene el trabajador, sino porque el mismo paso a paso o flujo de trabajo es peligroso. Con la observación puedes determinar si eso está pasando en tu empresa y tomar correctivos o mejoras. Cuarta razón, cuando haces una buena inspección de seguridad te permite también evaluar esas acciones correctivas y preventivas que en el pasado pudiste proponer. En ocasiones las acciones correctivas se proponen pero no se ejecutan y cuando realizas la inspección como partes del histórico de otras inspecciones vas a poder verificar qué tanto cumplimiento está dando la empresa a esos controles, a esas sugerencias, a esas recomendaciones que tú hiciste. Y por aquí te voy a leer otra que me parece súper, súper, súper interesante y es que las inspecciones nos permiten identificar actos inseguros. Por lo general, cuando las inspecciones se hacen de manera no anunciada o no planificadas, sino que de la nada sorprendes al trabajador en la ejecución de su labor es mucho más fácil identificar comportamientos o actos inseguros que podrían poner en riesgo el proceso o la vida del trabajador. Soy Ninfa Vega y te invito a que te formes con nosotros. Contamos con un variado portafolio de diplomados 100% prácticos y bastante efectivos. Ahora bien, si quieres iniciar a formarte con nosotros de manera gratuita, regístrate justo aquí debajo en una masterclass 100% práctica y en línea en donde te voy a enseñar cómo convertir a seguridad y salud en el trabajo, en el proceso que toda empresa desea implementar. Si eres profesor y estás utilizando estos videos para tu clase, gracias infinitas por hacerlo. Te invito para que convoques a tus estudiantes y nos sigan en redes sociales. Que tengas como siempre, es mi deseo para ti, el mejor de los días.